Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal Bolsas e Inversión. Yo soy Juan Diego Bonillo y bueno, estamos haciendo una serie de análisis de los valores del mercado continuo, una serie de vídeos, quiero decir. Y bueno, vi en Investing, en alguno de los comentarios de los vídeos anteriores, que solicitabais, alguno de vosotros solicitabais el análisis de Coca-Cola. Me decíais hasta el ticker que era KO, pero bueno, aquí vamos a analizar la del mercado continuo, ya que la serie de vídeos del mercado continuo, pues vamos a analizar la que tenemos aquí en el IBEX, que entiendo que es la misma o muy parecida. Como siempre hacemos, vamos a analizar desde el máximo rango de gráfico. Al principio tenemos que ver siempre todo el gráfico, si es posible. Hay gráficos de empresas que tienen 70, 80 años o más. Entonces hay que configurar el programa muchas veces para que pueda llegar, o el programa que estemos utilizando, para que pueda llegar hasta ese año. En este caso, como veis, tenemos desde el año 2016, que se crearía la filial aquí en España como tal. Entonces, pues nada, tenemos sobre todo aquí, haciendo un análisis primero, como digo, así de largo plazo, pues fijaos que tenemos tres toques, pues prácticamente poco después de la salida y a los poquitos meses también, que nos hizo como una formación de suelo. Luego activó el precio. La verdad que estuvo bastante tranquilo este título, con muy poca volatilidad. Es un título con poca volatilidad, la verdad, es consumo también. Y como veis, pues activó a 39, cosa que tardó bastante tiempo en cumplir, porque de hecho amagó con casi anular. Fijaos dónde se fue a cumplir. Esto se activó aquí en aproximadamente en abril, finales de abril de 2017. Activó este doble suelo, que luego vino a cumplir en noviembre de 2018. Descansó un poquito a la media, como veis, y posteriormente pues llegó a sus máximos, a sus máximos prácticamente de la historia. Casi, casi, porque hubo aquí una subida mayor. En ese punto, pues como veis, hizo como una especie de techo, que fue cuando vino el tema de la pandemia. Y nada, pues lo cumplió, ya veis que lo cumplió perfectísimamente y sobradamente, porque además la caída fue potente. No solamente se cumplió, sino que además profundizó un poquito más. Incluso profundizó tanto más que volvió a tocar en los mínimos de la historia de este activo con este gráfico que tiene 5 años, que es la división, digamos, aquí. Entonces, volvió a nacer aquí, digamos, un poco. El rebote fue fortísimo, como veis, pasando ya un poquito en el tiempo. Fuerte rebote, digamos que inició una onda de arranque, como veis que tiene su A, B y luego, pues aquí una especie de C también, que al final se transformó en un rango lateral que rompió a la baja y, ojo, que además no cumplió. Por lo que parece que estamos viendo no llegó a cumplir, sino que lo anuló. Casi lo cumple, pero el casi no vale. Creo que esto proyectaba a volver a otra vez al mínimo de su historia y, sin embargo, en mitad del camino, digamos, del objetivo, pues fijaos qué pasó aquí. Esto fue aproximadamente, bueno, el día fue el 9 de noviembre, efectivamente, que hubo una subida en la bolsa española, que el IBEX subió un veintitantos por ciento. Durante ese mes, ¿no? Entonces, ahí tenemos una formación que le cambió la vida a este activo en ese momento, impidiendo que se cumpliera el objetivo a 27-20 y, fijaos, una envolvente alcista bestial que se chocó con la media de primeras y que pocos días después, dos o tres días de rectificación apenas, y ya salió a la alza, ¿no? Brutal, brutal la reacción aquí dentro de que es un activo que realmente no ha hecho gran cosa desde su salida. Fijaos que si la salida, tenemos que mirar eso también, si la salida se produjo aproximadamente por aquí, bueno, pues, hombre, no está mal tampoco. Es decir, bueno, hablamos de 2016 hasta aquí, son seis años, pasar de treinta y tantos a haber tenido momentos de cincuenta, bueno, pues, no es tampoco para tirar cuetes, pero, bueno. La cuestión es que aquí, pues, inició, ya hizo un máximo, como veis, hizo un máximo mayor, como veis aquí hizo este mínimo, mínimos del COVID, un primer impulso, un retroceso, como hemos dicho, que en el que activó una especie de lateral a la baja que anula, y a partir de ahí empezó, digamos, una onda subsiguiente al cista que llegó a máximos de la historia. Como veis, ese es el punto más alto que ha estado este título, y eso fue exactamente en 53,60. Recuerdo que este gráfico está con descuento de dividendos, como no puede ser de otra manera, por lo tanto, si este activo paga dividendos, que en verdad que sí, como la mayoría en la bolsa española, pues, probablemente, si miráis el gráfico en otro sitio que no descuento de dividendos, vais a ver otra cosa diferente, ¿no? Pero aquí está descontado de dividendos, que es como debe ser, como creo que debe ser, ¿no? Entonces, bueno, pues, en este sentido, si, fijaos qué conclusión se puede extraer, aunque sea por muy poco, y aunque sea una cosa de muy largo plazo, pero aquí, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un... Yo no sé si considerarlo lateral, porque realmente es que hubo un día aquí, o sea, no, hubo varios días de superación, ¿no? Pero aquí en la superación también es verdad que hubo una formación bajista, que luego se activó, y finalmente se terminó por cumplir, y de hecho ya se ha cumplido. Entonces, bueno, digamos que nos dijo aquí, oye, te activo, pero no puedo, no puedo, necesito descansar más, necesito tener un retroceso después de esta inmensísima subida, y luego ya veremos, ¿no? Pero claro, el tema es que está activado, es decir, está activado, aquí no podemos decir otra cosa, nadie puede decir otra cosa, porque es lo que hay, ¿no? Entonces, tenemos un objetivo por doble suelo, o triple suelo de largo plazo, que proyecta a 77,28. Eso está perfectamente activado, aunque ya digo que deja un poco de dudas en la activación, pero también hay que tener en cuenta que venía de una inmensísima subida, que pasó de los 29 a los máximos de la historia en 54. Tampoco era descabellado por pensar que ahí pudiera tener un descanso, como el que ha tenido, también las dudas por el tema de la pandemia, supongo que le habrán afectado, más toda la situación que tenemos actual, de todo, de materias primas, de conflictos armados, y etcétera, etcétera. Y, bueno, pues todo formará un poco un río que le haga, pues también, desde luego, estar así, ¿no? Y la situación en la economía española, bueno, pues ahora tenemos también el tema de la inflación, en fin, van saliendo cosas, otras se superan, y etcétera. Pero, bueno, de hecho, el hecho es que está activado ese objetivo y no podemos decir otra cosa. Desde luego, no es un activo que parezca con mucha fuerza, porque no lo, no, obviamente no lo parece, ya os digo muchas veces, os pongo otro gráfico que sí tiene fuerza en los vídeos, no en este caso, no creo que haga falta. Es un activo muy lateral que ha anunciado que puede dar un salto cuantitativo, pero a saber cuándo lo puede dar. Como veis, pues va muy, muy, muy pausado. Aquí, de luego, la fuerza no es el adjetivo que habría que poner en mayúsculas, de luego, no hay una gran fuerza, pero bueno. En fin, es un poco las conclusiones de análisis técnico, lo digo porque no se confunde tampoco nadie que al final estamos haciendo. Estoy pensando porque me estáis dejando comentarios, algunos negativos en el sentido de, oye, es que, ¿por qué dices esto de este título si no lo conoces? Bueno, a ver, yo normalmente os digo que no lo conozco, sí que miro otras cosas, pero que estoy pensando en introducir datos cuantitativos por fundamentales también. Si os parece bien, me lo dejáis en comentarios, por favor. Y ya, de paso, aprovecho para pediros que os suscribáis si os gustan estos contenidos y apoyáis al canal y como os digo, pues, traer también un poco los fundamentales de la empresa, que no pasa nada por ver un poco las cuentas también y por aportaros aquí quizás unos datos, quizás muchos de vosotros también demandéis eso y os lo voy a terminar trayendo, porque a todos nos va a venir bien, desde luego, cuantos más datos contemplemos, mejor. Así que bueno, sin más, esperando que os haya gustado este vídeo y este análisis que habíais pedido, particularmente, un abrazo a todos y hasta el próximo vídeo.